Muy buenas amigos Cocoon He's here man Aquí está con su animación épica De la carga del Kameyame Gente, pues lo tenemos aquí Full de mango, el dupe no se lo hemos puesto Lo tenemos tal cual Links al 1, lo acabamos de sacar literalmente De... De meterle ahí las La cocinita, no gente, de meterle ahí Las medallitas y lo vamos a probar contra el Cell Max Contra la redstone de el Cell Max Creo que es un buen evento para testear al personaje Un poquitín, porque al final Lo guapo de este evento Es que nos pegan mucho, vamos a poder sacar la stand-by Espero y deseo, ya que no le vamos a dar preferencia A otros personajes Un poquito más locos, así que vamos al lío Como siempre ya sabéis que si os gustan estos videitos y demás Dejar un like y una suscripción Y al lío El personaje me lo voy a abrir Por otro lado, para no tener que Estar mirando por aquí, que hace Porque yo aquí no puedo leer la pasiva La verdad Yo aquí no puedo leer la pasiva Ki más 3, ataque y defensa 150 Ki más 1 adicional por cada esfera de Ki obtenida Ataque más 70 Adicional al tirar un superataque Al tirar... sí, al tirar un superataque Y alta probabilidad de crítico Es decir, 50% de crítico Si es un ultra superataque Que lo tira literalmente sin hacer nada ¿Vale? Defensa más 70 adicional durante 3 turnos Y ataque más 70 adicional en el mismo turno Tras recibir o esquivar un ataque Daño recibido menos 20 y defensa O sea, daño recibido menos 20 Punto Defensa más 70 Y daño recibido menos 20 Extra Al ser el primero en atacar Pues ya está, ¿no, gente? Vamos a ver qué pasa Para la stand-by, gente, tenemos que recibir 5 golpes ¿Ok? Por lo tanto El tema de estar ahí pillando cacho y demás Pues vamos a tenerlo que maquinar un poco ¿No? 6,5 millones Esto es lo que os comenté ¿No? El Goku en base como tal No es un personaje de 70 millones ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito se ve! No es un personaje de 700.000 millones de millones ¿Vale? Es un personaje más bien timidín Te pueden dejar bastante, bastante vendido Pero eso no creo yo Bajo un punto de vista que sea un problema ¿Vale? El personaje con el ultra hace aumento de defensa Durante 4 turnos Es decir, se puede stackear una sola vez El efecto de eso Y luego con el adicional superataque O con un superataque normal Aumento de defensa un turno Daño extremo al enemigo Y considerable bajada de ataque al enemigo ¿Vale? Por lo tanto va a estar ahí Vamos a ver el rainbow 5,4 No ha recibido el golpe La verdad es que es muy bonito el personaje, tío Muy, muy bonito Muy bonito Ahí está Con su adicional superataque A ver el super No creo que lo vayamos a ver muchas veces el super ¡Qué guapo esto, tío! Bro Vaya explicadita, ¿no? Vaya Explicadita Entonces Lo que vamos a estar rulando por aquí Son mucho support Mucho personaje ahí como medio tontito Y tal Para que el personaje se chete al máximo Para poder hacer la stand-by Gente, cuidado con eso ¡Qué miedo me da esto aquí, eh! Me da un poquito de miedo, la verdad Para ejecutar la stand-by Chavales Tenemos que recibir Insisto Recibir No esquivar Sino recibir Cinco golpes ¿Vale? Puede activarse tras recibir cinco golpes O más Una sola vez Entonces tenemos que sí o sí Poner el personaje a recibir esos golpes Si queremos tener a super saiyan 4 full power Que es al final Nuestra meta En este En este En este boss En este boss En todo Queremos eso, ¿no? Queremos al man ¿Ok? Entonces pues Tendremos que poner al personaje A recibir esos golpes Que sea int Es un inconveniente Porque tiene cinco esquivas gratis Entonces en algún momento Vamos a recibir cinco golpes Y diremos ¡Buah, loco, qué bien! Puedo hacer la stand-by Y el turno que viene Y el personaje Te va a decir ¡Bop! Esquivo un ataque Te vas a tener que esperar Y ya os digo Incluso teniendo los primer slots Y demás Teniendo los primer turno Y todo el rollo Conseguimos a Goku Super Saiyan 4 full power Bastante tarde Por favor No me tires superataque, tío No me tires superataque Por favor Salto el esquivar Salto el esquivar, señores Salto el esquivar Claro, es que el cinco de esquivar En este tipo de personajes Salta mucho más De lo que nosotros queremos, tío O queremos ¡Pum! Vale Ok Hemos recibido ya esos golpes ¿Vale? Pequeño dato El tema de De linkearlo con ¿Vale, gente? El Goku Super Saiyan 4 Normal Su mejor espana Obviamente son estos Guachos de GT Con los de Este antiguo Anterior aniversario Comparten cuatro links Tampoco pasa nada Con estos comparten seis Y el Super Saiyan 4 Full power Creo que tiene exactamente Los mismos links Por lo tanto Tampoco hay mucha modificación ¿Vale? Tampoco hay mucha movida En plan Aquí vamos a tener Estos stats En plan Tenemos aquí todos estos links 345.000 de defensa Y si ponemos Esto por aquí Pues el personaje Tiene 345.000 de defensa Entonces como veis Tampoco es que ganemos Una barbaridad de links O perdamos una barbaridad de links Pero bueno Lo dicho Vamos a hacer la stand-by ¿Vale? Stand-by está guapita Está bonita Necesito que me den Todo su poder Super Saiyajin No Gente El UB está Mazadísimo Ahí Gente Vale Dato con el UB El UB tiene Una especie de counter Un counter Que no vamos a ver Pero UB no ataca ¿Vale? Defensa propia Más 300% Daño recibido Menos 10% Por cada esfera de ki Obtenida A excepción de las arcoiris Es decir Ahora mismo Vamos a tener 80% de dama reduction Aquí ¿Vale? Está bastante Bastante bien Y además Bloqueo de ataques Enemigos Con 3 o más esferas De ki Es decir Tenemos guardia Tanqueo Defensa Medio decente Cambia esferas Obviamente Que lo acabamos de ver Luego Tiene que ser Esferas Que no sean arcoiris ¿Vale? Que no sean rainbow Además ¿Qué más? Ki más 3 Defensa más 70 Para los aliados Durante dos turnos Desde que entre la lucha Es decir Este turno y el siguiente Todos van a tener Defensa más 70 Que está muy bien Y cambia al azar Un tipo de esferas A rainbow ¿Vale? Y además Pues si el superataque Es de estos de puño Creo que son de los de puño En plan de Técnica especial corporal Le llaman El personaje No lo conterea Pero si que lo bloquea ¿Vale? Entonces Vamos a hacer esto ¿Vale? Pum Nos curamos bastante La verdad 382.000 de defensa Que está bastante Bastante fino Vamos a tirar El Bueno aquí nos da igual Que sea a favor de tipo O no Y pegamos Esto por aquí Perfecto Entonces tenemos defensa Ahora y en el turno Siguiente ¿Vale? Que eso está bastante Bastante bien Pum Pum Cero daño Como era de esperar Ahí está La guardia Importante Antes habéis visto Que hemos pillado Un poquito de daño Con el Goku Super Saiyan 4 ¿Vale? En plan Se ha pillado daño Y lo que tenemos que pillar Es obviamente 30 o más esferas ¿Vale? O sea que tenemos que pillar El máximo de esferas posible ¿Ok? Es muy fácil Con el tema de que el personaje Cambie esferas Vamos sobrados La verdad Vamos bastante Bastante sobrados Ahí está Manin Buenísima Otro super ataque Let's go Es de kilo Que loop con terea No O sea Lo estoy leyendo Fabri No estoy No lo estoy tirando De memoria En plan Si estuviese tirando De memoria Pues sí que me imagino De que sí De que podría equivocarme Pero lo estoy Literalmente leyendo De la data ¿Veis del juego? No Claro En plan Lo hemos transformado Rápido Y aún así No vamos a tener Al Goku Super Saiyan 4 Full Power Hasta el turno 5 ¿Vale? Que es un turno Donde prácticamente Pues La gran mayoría De eventos nuevos Ganamos ahí ¿No? Pero bueno Una vez lo transformemos Ahí ya empieza el cine Gente ¡Pum! Vale Que estos hagan Lo que tengan que hacer Perfecto Para tener el máximo De defensa Luego vamos a tener Al otro Goku Super Saiyan 4 Por ahí también Vamos a intentar Que no Que no haga mucho Porque El próximo Es STR Vale Bueno A ver que podemos hacer Eh Creo que pierde La guardia No Sí Pierde Pierde la reducción De daño Pero bueno Yo creo que eso En plan de Ya es que ya tengo Las 30 orbes Gente Las he pillado en un turno Las 30 orbes O sea que es algo Que nos da Un poquito Igual Aquí tenemos dos links Y aquí Vale Pues tenemos esto No pasa nada Pues aquí le metemos Con esto Ya os digo Si tenemos la mala suerte De que el personaje Nos sale en un turno Pocho Eh No recibe los golpes Y tal Pues obviamente Vamos a pasarlo mal Con el Goku Super Saiyan 4 Lo vamos a pasar Bastante Bastante mal Porque En Super Saiyan 4 normal No es el mejor personaje Del juego Lo es una vez se transforma En plan de Claro Es que una vez se transforma Ya es intocable Intocable Entonces Lo que pasa aquí chavales Cuando estamos en U Y Cuando estamos con el U En modo protector Vale Una de las cosas que ocurre Que no se me está abriendo ahora El personaje Por algún tipo de razón Que desconozco Si no llegamos a las 30 orbes Cosa que Tendríamos que ser Unos auténticos criminales Del juego Del videojogo Para que no Ocurriese eso Lo que pasaría es que Literalmente recuperaríamos 30% De vida Nada más Y ki más 3 Durante 3 turnos Vale Eso es lo que ocurriría Si no llegamos al full power Que puede pasar Ya te digo Tenemos que ser Bajo mi punto de vista Unos auténticos desgraciados Para que eso no pase Pero Obviamente Chavales Creo que es Giga fácil De que esto ocurra Cambia las orbes Tenemos además El cambio de orbes Completamente loco Así que ahora Es tiempo De el cine Primero vamos a hacer La fusión Vale Quiero darle Su debido protagonismo La verdad Quiero darle Que se quede su movida No Y ya os digo No sé por qué No me funciona Esto La wiki no me tira La wiki no me está No me está funcionando Lo pillamos el Goku De otro lado No pasa nada Pum Y ahí está Ahora el personaje Se convierte Chavales En un personaje Con una cantidad De texto Cuidado Que va a dar Un poquito De miedo Vale Claro No bulto Gente Mucho texto Mucho texto ¿Vale? Metemos por aquí Pum Como se ve esto Eh Tío Recuerdo que esto está Sin dupes Sin los dupes Puestos Links al uno Cuidado 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 Ahora mismo El personaje Chavales Recupera un 77% De la vida Guardia todos los ataques Durante el primer turno Desde que aparece Y tira un crítico Durante tres turnos ¿Vale? Este turno El que viene Que no está Y el que vuelve Ki más siete Y ataque y defensa Más doscientos ¿Vale? Doscientos mil de defensa Tampoco es algo muy loco Ki más dos Por cada esfera Int O rainbow Obtenida Y además Ki más uno Adicional Por cada esfera de Ki Normal obtenida ¿Vale? O sea que Pillamos una de Ki Pues son dos Pues pillamos esto Y son trescientas ¿No? Me gustaría tener menos orbes Para que pudieseis ver esto Bien visto La verdad Pero bueno Pillamos esto ¿Vale? ¿Qué más? El personaje Cuidado Un adicional de ataque Más ciento cincuenta por ciento Cuando tira un super ataque Y setenta por ciento De tirar un crítico Si es un ultra super ataque Un adicional de ataque Más cincuenta y nueve Y tira un crítico Cuando el Ki es veinticuatro Un adicional de defensa Más setenta y siete por ciento Durante cinco turnos Después de recibir O esquivar un ataque Reduce el damage Un veinticinco por ciento Y un adicional de defensa Más setenta y siete Y un adicional Damage reduction De veinticinco por ciento Si está el primer slot ¿Vale? Entonces pues Al lío ¿No gente? ¿Cuántas orbes me pedía El Trunks y este Para el soporte extra? Cinco más esferas Ah no Siete bro Bah que lástima ¿No? No vamos a pillar siete orbes Ni de broma A no ser Ah que lástima Que lástima tío Pues nos quedaremos ahí Con las ganitas Cuidado eh gente Cero daño Nos esquiva Cinco de esquivar gente La magia del cinco de esquivar Dieciséis puntos millones ¿Cómo que dieciséis millones? Dieciséis millones No dupes Links al uno bro No te voy a decir yo Que es cine Pero spoiler Es cine Esa vaina Es bastante cineópolis Esto eh gente Cuidado eh Dieciséis millones Con crítico garantizado Qué lástima Que no haya salido Counter aquí A lo mejor esto me mata ¿No? Ah no No he dicho nada No he dicho nada He hecho setecientos Superataques ¿Cómo me va a matar eso? Bastante OP El man Bastante Bastante broken Pero claro Hay un proceso De cinco turnos Chavales De literalmente Intentar llegar A esa vaina ¿No? Así que nada Vamos a matarlo con esto Le hacemos la genki Hacemos ya full GT Full canon Tendríamos que haber hecho El active skill Del Gogeta Solamente para ver Otra animación bonita De GT La verdad que el equipo Es sólido Es fuerte Full power Tiene personajes Muy 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 buenos Héroes de GT Quizás no hay tanta chicha Pero la suficiente Como para pasarte Prácticamente todos los eventos Del juego Veremos qué tal Cuando lo probemos Contra el Zamasu Que el Zamasu Encima está a contratipo O sea Le va a perjudicar bastante Yo creo Bajo mi punto de vista Un pequeño suicidio El ir A por el Zamasu Pero bueno Se probará En cuanto lo tengamos Con los linchas Y demás Así que yo chavales Desde aquí Digo que Bastante Bastante God Bastante God Del Kokun Bastante 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 God Del Kokun Ahí está Bastante God Gente Alguien aplaude En el chat Para el Kokun Yo creo que Habría que aplaudirle La verdad Habría que aplaudirle Bastante al Kokun 16 millones Está Está bogavante Gente Y encima Podemos acabar Con esto Gente Que qué mal Le vamos a pedir Intentaremos también En un video Linkearlo Solo con este man Porque creo que va a ser La rotación que va a repetir Los Super Saiyan 4 A día de hoy Se quedan un poquito Atrás por The Craftia Y creo que estos son Obviamente más sólidos Pero cuidado Cuidado que los Super Saiyan 4 Especialmente con el tema Del Gogeta Se puede llegar a ver Cositas Muy 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 Ricolinas Y nada gente Pues Ahí estaría Kokun Super Saiyan 4 Un pito así Gente Espero que os haya gustado El video No os olvidéis De dejar un like Nos vemos en la siguiente ¡Hoo!